Abre nuestro ranking el argentino Mauricio Cartun. Como todo buen director, también se desempeña como dramaturgo. Además de dictar clases y seminarios por todo el mundo, Mauricio ha escrito más de 20 obras teatrales, El Niño Argentino, La Casita de los Viejos y Terranal. Son algunas de sus obras más representadas y publicadas. Honoris causa para el gran Cartun. El cuarto puesto es para el versátil canadiense John Cart. El multipremiado director de Los Miserables, trabaja con todo lo que posa sobre un escenario. Escribió y dirigió espectáculos en Las Vegas, óperas en San Francisco y Japón. Y hasta es director honorario de la mundialmente reconocida Royal Shakespeare Company. En diciembre de 2015, Daddy Longlegs, musical escrito y dirigido por John, se transmitió vía streaming, alcanzando a más de 150.000 espectadores. Lo que equivale a... 10 semanas de presentaciones. El enorme Agustín Aleso se queda con... El tercer puesto. Agustín viajó y aprendió junto a los más grandes, como Alejandra Buero y Liz Strasberg. Fue precursor del método Stanislavski en Argentina. Durante la última dictadura militar argentina, estuvo prohibido, por lo que debió utilizar un seudónimo para estrenar 27 obras durante su prohibición. Las Brujas de Salen, El Rufián y El Sol de Cristal son algunas de sus más de 70 direcciones teatrales. Agustín Aleso, sinónimo de teatro. Sigue en nuestro Top 5, Robert Wilson. Y su segundo puesto. Era pequeño, tan solo 6 años. Y la maestra preguntó a sus alumnos, ¿Qué quieren ser cuando sean mayores? Sally respondió, Maestra. Billy dijo, Bombero. Y un pequeño Robert Wilson contestó, Rey de España. Y no lo consiguió, Pero apenas tuvo tiempo, dirigió una gran obra que se tituló así. Dirigiendo tanto ópera como teatro, Wilson mete las narices en cada uno de los detalles. Pero la iluminación es sin duda la clave de su trabajo. Un aplauso para el polifacético Bob Wilson. Y el primer puesto es para... El multicultural Peter Brook. Tuvo un exitoso paso por el cine y la ópera. Pero sin lugar a dudas, el teatro es donde más ha contribuido con sus innovadoras y arriesgadas ideas. Ray Lear, The Suite y Battlefield son algunas de sus obras más importantes. En 1985, y tras 10 años de preparación, estrena Mahabharata, una obra de 6 horas de duración con la que se termina de consagrar a nivel mundial. Emmys, Tonys y Premio Princesa de Asturias, Peter Brook ya los tiene todos. Eso fue todo por hoy, amigos. Adiós.